Con este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar la práctica para construir y programar un semáforo. Lo primero que vamos a hacer es hacer el programa de Visualino, igual que en ocasiones anteriores. Vamos a poner el bloque para escribir en el pin digital, que en este caso va a ser... ...el número 6, para lo cual tenemos que poner el número 6 con este bloque, modificamos, es muy similar a la práctica anterior que hemos hecho. Ya tenemos el bloque 6, lo va a poner en valor alto, después tenemos que hacer una espera, en este caso va a ser de 200 milisegundos, eso está en control, espera. Lo vamos a duplicar directamente aquí para poner los 200 milisegundos. Y una vez que tenemos el pin 6, vamos a hacer lo mismo para el pin 7. Dándole a duplicar, ponemos el pin 7, el 8 y la espera. Con esto haríamos una secuencia en la que encenderíamos los tres leds, pero como lo que queremos hacer es una secuencia en que haya encendido y apagado, pues vamos a duplicar. Y en este caso vamos a intercalar el bloque poniéndolo a valor bajo. De esta forma, de esta modificación del programa, enciende el led del pin 6, espera, apágalo, espera, enciende el del 7, ahora queda espera y apágalo. Lo ponemos en valor bajo, espera, y por último enciende el 8 y apaga el 8 y ahora espera. Y vuelvo a repetir todo el proceso. Lo siguiente, ya que estamos aquí, en esta pantalla vamos a copiar el programa. Seleccionamos, control C y ahora... Bueno, pues pegamos el programa que hemos copiado antes en Visualino, en el apartado del código, con control V, cerramos el código y traemos la resistencia de 220. Para eso simplemente al seleccionar la resistencia, voy a probar, voy a cambiarlo en esta, voy a crear una nueva, para que veamos como lo hacemos. Cuando arrastramos la resistencia, por defecto nos sale el cartelito de la resistencia y le ponemos un valor de 220 ohmios. Bueno, pues lo único que nos queda, le hemos cambiado los colores también a los leds, a insertarlos, para que parezca efectivamente como un semáforo y lo único que nos hace falta ya es conectar. Conectamos primero el ánodo. Estas resistencias tienen que ir aquí arriba, a tierra, ¿vale? Antes de conectar los ánodos, no llevamos todas a tierra, tal y como tenemos en la práctica. Y ahora, el cátodo se ha conectado con la resistencia al negativo y los ánodos tenemos que conectarlo con el pin. 6, 7 y 8. Aquí tenemos el 6. Lo voy a hacer en orden inverso para que no se crucen. Este sería el 8. Este se conectaría con el 7. Y este se conectaría con el 6. Cuidado al conectar, que no ocurra como ha pasado aquí, lo he hecho a propósito, que hemos conectado en lugar de en ese pin, se ha conectado en el de al lado. Es aquí. Tenemos que conectarlo junto al ánodo, las tres salidas. Nos falta por conectar, que no se nos puede olvidar, la tierra. Hay que conectarla con la tierra de Arduino. Vamos a poner en color negro. Porque las tierras suelen ponerse de color negro. Y vamos a ver la simulación. Como vamos a conectar la secuencia al contrario, pues se enciende el verde, se apaga, se enciende el amarillo, se apaga, se enciende el rojo y se apaga. Una vez que hayamos terminado la práctica, recordad que tenemos que hacer la captura de pantalla tanto del programa de Visualino como de esta pantalla de Tinkercad en que aparezca la simulación. Es importante que aparezca también el código, perdón, la hora y la fecha de vuestro escritorio. Con esto termina el videotutorial. Gracias.